hola amigos como se encuentran mi gente como se están por ahí pues contarles que por aquí estamos pues siempre tratando la manera de hacerles un poco de entretenimiento que andamos junto a Mayno tenemos a Terry allá y como siempre Lassie no la van a ver amigos porque está en casa con su cachorro queríamos contarles amigos de que hoy los encontramos en este lugar pues porque un amigo los pidió un favor y ustedes saben que como yo les he dicho en muchas ocasiones estoy para lo que pueda hacer, lo que usted me alcance yo lo puedo hacer pues pues yo vine a hacer ese favor al amigazo pues y y me dice mi esposa llévese unas tortillas porque no se sabe a la hora que va a poder a terminar de hacer ese trabajito que le han pedido que les ayude a hacer pues por eso es bueno andar a prevenido amigos porque en el momento que hice el trabajo pues no grabé porque estaba trabajando pero ahora que ya me han dado ganas de desayunar amigos quiero que vean que aquí ando mi comida miren ando cuajadita con dos tortillas bien grandes que me hizo mi señora para de carrera me las echó para traerlas y lo más bonito pues que andamos pues ya tuve la oportunidad de sacar dos motates miren eso es lo bonito de la vida en el campo fíjense que con estos motates pues me como uno y llevo otro para la casa porque se lo como a la viejita como decía un tío que yo tenía se lo como a la viejita con un huevito decía entonces de igual manera pues algo aprende a uno de los familiares que ya no están con nosotros pero que los llevamos en nuestro corazón y así amigos como también andamos también andamos un rico mango miren super rico rico ahorita está la cosecha de mangos contarles que estos mangos salen sanitos sanitos amigos y así pues como queremos saludarles pues de una manera muy especial y contarles pues que siempre estamos allí pues pendientes de cada uno de ustedes pendientes de todos los que tengo el número pues que me puedo comunicar con ellos pues yo siempre estoy preguntándoles como se encuentran como están contarles que como ya viene el invierno miren como están de bonito los árboles tienen una belleza buenísimo estos árboles super bonito andar en el campo amigos más cuando se trata de hacer la obra por alguien que lo necesite pues le echamos ganas porque de eso se trata amigos y como les iba contando pues ha llegado la hora de comer poquitas poquitas de más nuevo miren amigos con cuajaditas de ayer los boladitos así crudos son buenísimos y lo que no debe de faltar amigos la botellita de agua miren así como está el calor pues es bueno andar agüita para tomar cada rato así que bendiciones amigos ahí donde se encuentran para cada uno de ustedes un saludito de parte de huilo recuerden de que huilo y mayno pues y terro pues somos un equipo aparte de cuando grabamos con mis dos hijas y marina saluditos dice ya mi ley pues tal vez ya muchos ya vieron el videito donde ella está trabajando pues pero solo unos días va a trabajar porque tenemos que seguirle echando ganas al canal amigos ella pues se siente feliz porque está trabajando pues ganándose sus cuaritas allí honradamente pero va a ser un tiempito que va a trabajar luego la van a tener siempre en todos los en vivo y en todos los videos que podamos tener la oportunidad de hacer con ella porque hasta acá amigos no la traigo porque de veras está bastante caliente me entienden así es de que con ella vamos a hacer otra clase de videos por allá en la casa más cerca porque acá estamos súper lejos amigo miren que bonita la comidita hoy estamos comiendo a tipos salvadoreños somos salvadoreños pero más salvadoreños de cantón miren rica cuajada buenísima la cuajada cuantos se recuerdan cuando venían a al monte y traían tortillas amigos con un pedazo de cuajada cuantos se recuerdan de eso amigos por eso más les hago este video para que se recuerden están los ricos motetes un rico mango este para mí es el postre este me lo como después de que me como las tortillas miren riquísimo y ya esto pues ya es más bueno freído o sea en sopa pero que nosotros nos encanta mandarles entretenimiento amigos para que se recuerden cuando comían en el monte o cuando iban a la milp y llevaban tortillas y a la hora del almuerzo pues si había algún piñico perdón si había algún piñico disponible pues lo sacaban y se lo comían por eso más les estoy haciendo este video mi gente para que se recuerden de todito esos momentos que hacían acá en sus tierras contarles que esta planada está súper bonita miren verdecita así es de que es muy importante siempre estar a la orden allí y también Mayno ya está comiendo miren amigos hoy se le ha acabado la comida Mayno por eso hoy tortilla le tenemos que tirar es bueno para comer este Mayno por eso que está con todos los poderes para seguir mandándoles entretenimiento y es así amigos como estamos acá esperando les gusta el video lo compartan y vamos a seguir adelante amigos ya desayunamos ahí los van a ver recordando los momentos que ustedes pasaban acá en El Salvador pues son momentos muy importantes de la vida en el campo si es chévere amigos como les digo aquí lo que lo baten a uno son las enfermedades pero de allí al contrario ahí vamos con la ayuda de Diosito y el apoyo de ustedes vamos con todo para arriba mis amigos bueno y como ya comimos ya tomamos agüita y ya vamos a tomar otra vez pues por acá vamos pasando ya para la casa miren amigos acá pues se ve que han habido motates también pero ya lo sacaron y eso es bueno amigos de todas maneras amigos si uno deja estos volados allí que se hagan piñas piñuelas a veces se pierden porque nadie las saca para hacer atoles como estos son unos cerros miren amigos son cerros que están bien lejos de la casa nadie las encuentra aquí a veces se encuentran estas cosas cuando uno no hace algún trabajo amigos es que se encuentran acá miren estas bolas de piñal se encuentran motates pollas pollas ahí está que ya lo sacaron todos que bueno va porque diosito da para todos menos rebatándose así es de que por aquí le vamos a ir dejando este video amigos por acá le vamos a ir dejando este video amigos vamos a tomar más agüita porque es muy importante andar bastante agua porque está una calor amigos tremenda tremenda como dijo al de la película bueno bendiciones para cada uno de ustedes allí donde se encuentran sus trabajos yo sé que el día sabadito pues es súper bastante trabajo allí en los restaurantes ahora para toda la linda gente que trabaja en construcción pues saluditos hoy este día como que salen temprano a disfrutar de una rica carnita y una rica castillita allí o ya no se diga un pollito asado allí en el parque junto a sus niños sus esposas que bonito es compartir en familia amigos que bonito mi orgullo para cada uno de ustedes que hacen todas las labores como nosotros acá pues nosotros acá también nos sabemos echar una sopita de pollito o sea de pescado bueno bendiciones bendiciones mi gente bendiciones allí pues un saludito para todos los canales allí pues el salvador hijos de aventuras el buen salvadoreño el salvador el canalito don jose un saludito allí para también para el salud canal de por un mañana mejor de juan perez diciéndole a juan perez pues que le eche ganas al trabajo que se ponga las pilas que si uno es abusado pues es bueno ser abusado hay que hacerle entretenimiento a ustedes amigos porque se lo merecen para que se diviertan en momentos de descanso momentos que llegan allí cansaditos a ver un videíto abotar el estrés como dicen muchos así que bendiciones y me voy porque por allá abajo abajo se oye que late Mayno vamos a ver que es lo que está haciendo Mayno por allá contarles que por acá hay mucha leña amigos miren cuanta leña hay por acá han chapodado para que salga al pasto al zacate y nos vemos en el próximo video amigos bendiciones a todos abiertos